He vaciado de mi mente lo que sobra He llenado de esperanzas mi futuro He cantado solamente a la alegría He cerrado todo aquello que me hería He tomado otro sendero de aventuras He trazado otros caminos que me lleven He sonado otros pianos en oberturas He creado más sonidos con más relieve He pensado que tal vez sería bonito He notado otros sonidos en mis oídos He compuesto otras canciones y repito He crecido, sigo aquí, no soy un mito He borrado cada huella que he dejado He olvidado cada amor que me ha dejado He comido en cada plato que he podido He dormido como nunca había dormido Tengo que seguir creando melodías Tengo que seguir creando fantasías Tengo que seguir amando cada día Tengo que seguir a todos dando mis alegrías Tengo que seguir a todos los caminos He pensado que tal vez sería bonito He notado otros sonidos en mis oídos He compuesto otras canciones y repito He crecido, sigo aquí, no soy un mito He borrado cada huella que he dejado He olvidado cada amor que me ha dejado He comido en cada plato que he podido He dormido como nunca había dormido Tengo que seguir creando melodías Tengo que seguir creando fantasías Tengo que seguir amando cada día Tengo que seguir a todos dando mis alegrías Tengo que seguir creando melodías Tengo que seguir creando fantasías Tengo que seguir amando cada día Tengo que seguir a todos dando mis alegrías Mis alegrías Mis alegrías Mis alegrías Tengo que seguir a todos dando 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 mis alegrías